...del Ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Paredes. Señor Presidente de la República, señora Vicepresidenta, señores congresistas, Presidente Regional, alcaldes, señores contratistas, amigos de Huanchaque. ¡Hanchaque! Están atentos, están atentos, muy bien. Amigos, quiero enfatizar en pocas palabras algo muy importante. Hace un año, cuando empezamos el gobierno, el Presidente nos dio una instrucción. Él quería unir el Perú desde Desaguadero, en la frontera con Bolivia, hasta Bado Grande, en la frontera con Ecuador, con una vía pavimentada que atravesara toda la sierra del país. Y nos dio instrucciones precisas al Ministerio de Transportes. Él quería que en su gestión esta obra se culminara, porque si la costa tiene la carretera panamericana, la sierra se merece la longitudinal de la sierra. Amigos, ese encargo, ese encargo hoy día lo venimos a empezar a hacer realidad. La carretera que hoy día se va a iniciar, como se ha dicho, es muy ambiciosa. Son 610 kilómetros, son más de 240 millones de soles de inversión. Es una de las obras más importantes que estamos llevando a cabo en todo el país. Y va a permitir, de esos 610 kilómetros, 325 kilómetros corresponden a esa carretera longitudinal de la sierra. De los 610 kilómetros que se van a hacer en Piura, repito, 300, más de 300, corresponden a la carretera longitudinal. Estamos empezando a unir el Perú desde Bado Grande hasta Desaguadero en Puno. Y eso lo estamos empezando hoy día aquí en Piura. Amigos, yo sé que ustedes, mejor que nosotros, saben por todas las zonas que esta carretera va a atravesar y el impacto que eso va a significar. Muchas veces la inclusión social se puede quedar en buenos deseos si es que no va acompañada de acciones y de inversiones como las que hoy día nos convocan en este pueblo. Inclusión social es poder integrar a nuestros pueblos. Y eso es lo que estamos haciendo a través de las carreteras. Integrándolos les damos competitividad. Hacemos posible que ustedes se comuniquen y que lleven su producción hacia los centros de consumo. Así es como pretendemos lograr la inclusión social, además de los programas sociales. Hoy día nos hacemos presentes y nos comprometemos a seguir trabajando por Piura. El presidente regional ha mencionado otras necesidades. Por ejemplo, la vía de habitamiento en Piura. También acometeremos ese reto. Pero nos estamos comprometiendo que en este quinquenio Piura va a estar totalmente conectada. ¡Finalmente, finalmente quiero destacar que esta inversión tremenda que hacemos con esta carretera no solamente va a beneficiar a más de 150 mil pobladores a todo lo largo y ancho de estos 600 y pico kilómetros que vamos a pavimentar, sino también va a dar miles de trabajos, empleo digno a miles de trabajadores de Piura. Y eso es muy importante. Y también, amigos, enfatizar que no nos estamos limitando a pavimentar los 610 kilómetros. El contrato que hoy día se inicia en responsabilidad de los contratistas que nos acompañan es para los próximos cinco años. No solamente pavimentarán los 610 kilómetros. Se harán cargo del mantenimiento de la carretera durante los próximos cinco años para asegurar su calidad y su nivel de servicio. Eso es eficiencia y eso es lo que el gobierno les trae hoy día. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Señor presidente, señor ministro de Transportes, Carlos Paredes, señores congresistas de la República, señor presidente regional, queridos alcaldes, representantes de la población de Villa de Palambla. Para nosotros es un motivo y un gran privilegio estar aquí hoy con ustedes. Estar aquí con ustedes porque no venimos a ofrecerles la promesa. El presidente viene a cumplir con ustedes una promesa que hizo en campaña. Un presidente que no solamente está pensando permanentemente en los problemas del país, es un presidente que está mirando a futuro, que está mirando la interconexión de los pueblos. Nosotros no solamente estamos hablando de inclusión social como una dádiva. Nosotros estamos hablando, el presidente está hablando de inclusión social como interconexión, como mejora de la productividad de los campos. Y esperamos con esta obra que nuestros cafetaleros, nuestros cacahoteros que están incursionando, nuestros sembradores de caña, nuestros hombres del campo puedan tener una oportunidad. Por eso quiero agradecer a los hermanos londeros que hoy nos acompañan de Canchaque, del Faique. Muchas gracias. Queremos decirles que la meta del presidente no se limitó solamente a una simple carretera. Él pensó en llevar la interconexión hacia Ecuador, hacia Bado Grande, porque la carretera pasa por Pacaypampa y la carretera también nos interconecta con nuestros hermanos de Jaén. Estamos avanzando en la inclusión y yo quiero agradecerles, agradecerle, señor presidente de la República, por haber escuchado a su pueblo. Agradecerle porque usted no dudó cuando llevamos la propuesta de la población, cuando la bancada le pidió esta obra. Por eso, hoy más que nunca, estamos aquí, señor presidente, para decirle gracias. Seguiremos trabajando incondicionalmente con usted, pero sobre todo, gracias por hacer este sueño una realidad. Una realidad que durante siglos ha estado esperando con una esperanza. Y esa esperanza llegó con el gobierno del presidente Ollantumala. Muchas gracias. Las palabras de la vicepresidenta de la República, Marisol Espinosa, señalando que esta es una obra de gran envergadura que va a interconectar varios pueblos de nuestro país. Y la provincia de Huancabamba recibirá al máximo líder de la democracia en el país. Recibamos como se merece al excelentísimo presidente de la República.